Bien, continúo. Todo este análisis que yo estoy mencionando hoy domingo, 15 de mayo del año 2022, es creación y descubrimiento analítico de mi persona, porque yo soy filósofo. En parte coincido con lo que dice Epicurio, filósofo griego, en parte. Pero yo avanzo más, analizo más y sigo descubriendo muchas cosas más concretas, más analíticas. Continúo. Jesús sufre de paralogismo filosófico, intracturno mental, contradictorio e incoherente. Miren lo que dice la Biblia, pero Jesús no escribió la Biblia, la Biblia le escribió el tartamudo Moisés. Muy pocas personas saben que el Génesis lo escribió el tartamudo Moisés. Y esa religión es para los judíos, no es para nosotros, porque nuestros antepasados creían en el sol como Dios, no como persona. Y esta idea de la religión la trajeron los españoles, sin saber su mismo contenido, porque cuando le entregaron a Atahualpa la Biblia, ¿qué fue lo que hizo Atahualpa? ¿Recibió la Biblia y la tiró al suelo? ¿Acaso Atahualpa sabía español? ¿Para que se le entreguen los españoles y lo traten de convencer que se convierta en la religión cristiana lo que hicieron estos bárbaros españoles? ¿Con qué objeto son magos ellos para decirle, toma la Biblia, léela, sin saber español, para que te conviertas a cristiano? Esa es la peor estupidez que hicieron los malditos españoles que nos conquistaron por 300 años. Bueno, ese es como un paréntesis, pero ahora voy a hablar lo que dice en el Génesis 1 al 5, 1 del 16 al 19 y 1 del 26 al 27. Dice bien claro, Dios crea el primer día los cielos y la tierra y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noches. Dios crea los astros el cuarto día, esa es una contradicción, porque cómo va a llamar que a la luz del día, el primer día y el cuarto día recién crea los astros, o sea, crea el sol, la luna y las estrellas, esa es una tremenda contradicción. O sea, no sabe lo que escribe, quién escribió el Génesis, el tartamudo Moisés, y esto es una religión para los judíos, no es para nosotros, ni para el mundo. Entonces repito, Dios crea los astros el cuarto día, el sol y la luna y las estrellas, es falso la creación de la luz en el primer día. Eso es lo que yo digo, eso es lo que yo descubro y no leo por leer, porque la luz aparece el cuarto día, a nosotros la luz que tenemos en estos momentos nos la da el sol y el sol aparece en el cuarto día. Entonces, ¿de qué día habla Moisés cuando dice que la creó el primer día? Es una contradicción tremenda. ¿Y qué se puede esperar de un campesino? Ahí tenemos acá que nos gobierna Pedro Castillo Terrones. Él es un campesino y no es el peor presidente del Perú, con todo el daño que nos está haciendo. Bueno, eso como paréntesis. Entonces continuamos, Génesis 1.26 al 27. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón y hembra. Si dice hagamos, es plural, no es singular, entonces son varios, por lo tanto es una fábula. Dicen que Dios es espíritu incorpóreo y no saben lo que dicen. Yo repito, no saben lo que dicen, lo que dicen que Dios es espíritu incorpóreo, engañan a la gente. Génesis 2.23 le dijo a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque de él varón fue tomada. Pero, ¿qué dice Mateo? Mateo 1.18 al 21. Antes que se juntasen María y José, sea yo que había concebido del Espíritu Santo al niño. Jesús, el Espíritu es incorpóreo. Miren lo que dice Jesús, el considerado sabio y Dios, inventado por los judíos. Pero también ellos se contradicen. Más adelante les voy a explicar. Jesús dice, el Espíritu es incorpóreo, no tiene sexo ni esperma para engendrar hijos, por lo tanto es una fábula. La experiencia es madre de la ciencia y la filosofía el padre de la ciencia y esto conduce al razonamiento filosófico. Bueno, bueno, sigo, me estoy tomando el tiempo para no pasarme. Ahora, respecto al alma, fuente, historia de la filosofía de Bertrand Russell, página 213. Platón y el alma en dos partes. Racional e irracional. ¿Cuándo es el alma racional? El alma es racional por las virtudes intelectuales, la enseñanza, virtudes morales y las costumbres. Y cuando es vegetativa, es con las plantas. Y cuando es apetitiva, con los animales. Eso no entiende la gente. Lo que yo digo es chino para la gente. El cuerpo es visible, el alma invisible. Eso es lo que creen y lo que piensan. Pero yo se lo voy a demostrar lo contrario, porque esto es una paradoja. ¿El alma es material o inmaterial? ¿El alma es inmortal? Pregunto. ¿El alma se puede pesar y medir? ¿El alma o espíritu se puede mirar y demostrar? ¿Cuándo se separa el espíritu del cuerpo? ¿Qué es el alma? ¿Cómo nace? ¿Y dónde se encuentra? ¿Acepta usted la reencarnación del alma en otro cuerpo, verdadero o falso? La separación del alma del cuerpo se llama metafísica. Eso es lo que la gente no entiende. Repito, para que entiendan. La separación, este es un análisis muy profundo, que así nomás no lo dicen ninguno, ni los psiquiatras, ni los filósofos. Tal vez algunos cuantos con excepción. La separación del alma del cuerpo se llama metafísica. Esa es mi conclusión. ¿Se puede demostrar el alma viva? Mi respuesta es sí. ¿Se puede demostrar el alma cuando se separa del cuerpo? Hay algunos que dicen que sí, otros dicen que no. Anécdota personal, evidencia del espíritu. Bueno, hasta aquí los diez minutos.